Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Tenemos hoy una receta estupenda. Pongamos una doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, en este caso por la Universitat de València, corríjame si me equivoco. Le añadimos una carga de gestión, una cierta carga de gestión como directora de departamento, seis añitos, puede ser. Seis años. Seis años no llegaron, se pasaron. Se pasaron un poco. Coordinación de unidades docentes, de áreas de métodos, secretarías de métodos, participaciones en comisiones, juntas de facultad, juntas permanentes, etc. Rebobinamos, le añadimos una importante carga de gestión como directora de departamento y en otras LIDES y podemos salpimentarle con su experiencia en la aplicación de indicadores en proyectos educativos y últimamente también de comunicación. Se junta usted con una gente... De buen vivir. ¿Y qué nos da el plato? Pues nos da a la profesora Olga Blasco, que hoy nos acompaña. Profesora Olga Blasco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este programa de radio. Vista así, estamos en Santiago de Compostela, estamos en un aula noble, con mucha madera, va, digamos, tiene cara de buena persona, el fular que lleva también le acompaña en ello, pero gasta unas compañías. Sí, verdad. Todavía te sigue sorprendiendo. ¿Cómo llega una economista a los proyectos educativos? Pues yo creo que todo es fruto de la casualidad. Es curioso, pero yo empiezo a trabajar en economía, empiezo a estudiar en la rama de empresa, administración y dirección de empresas, y cuando termino la carrera me ofrecen incorporarme al departamento de economía aplicada, a dar clases de estadística y análisis de datos. Y empiezo a participar en proyectos de innovación educativa y un día me ofrecen desde decanato si quiero participar en un proyecto de innovación. Y me veo trabajando con pedagogos, psicólogos, en un proyecto interesante de Bolonia Expert Team para evaluar grados, y los nuevos grados que se iban a poner en marcha. Interesante el proyecto. Yo había empezado a trabajar también en temas de cultura, había trabajado y participado con EECID, con la FEM, con el Instituto Cervantes, como ves, nada ortodoxo en la economía y en la dirección de empresas. Y un poco por casualidad, y por el tema de vinculación de la cultura y empresas creativas y conocidos comunes en másteres de gestión. Compañías, en definitiva. Compañías. Buenas compañías. Me dicen que sí quiero participar en un tema de comunicación. Claro, para mí era nuevo. Yo, cuando era pequeña, eso que sueñas, que quieres ser arquitecto, periodista, y siempre lo del periodismo y la comunicación... Ah, o sea, que hay algo de vocación. Bueno, me había atraído. Es algo que sí que me llamaba la atención desde siempre. Entonces, me parece una idea, pues la verdad es que cuanto menos interesante. Y nada, venimos otro compañero y yo a Santiago a dar un curso de indicadores para gente de comunicación. Claro, cuando tú empiezas, te dices, bueno, ¿y qué es lo que saben? ¿Hasta dónde saben? ¿Qué es lo que yo sé? O sea, nada. Porque cuando te hablan del tema de comunicación, más allá del marketing que había visto en la carrera, pues a mí me quedaba bastante grande. La verdad es que yo, yo con la primera vez me sentí acogida, me sentí integrada, y bueno, pues fueron fluyendo las comunicaciones, y aquí sigo trabajando tres años después, encantada. Porque a usted le llama, ¿quién le llama? ¿Quién recibe la llamada? A mí me llamaba Paco Campos. Paco Campos se pone en contacto con nosotros, y bueno, casi por casualidad, yo trabajo en un grupo de investigación que se llama Métodos Cuantitativos para la Aplicación, perdón, Métodos Cuantitativos para la Medición de la Cultura y la Educación, y entonces, dentro de los métodos cuantitativos, ahí estamos, se meten con nosotros, y ya hemos derivado casi también a la comunicación. Pero es Paco Campos el que se pone en contacto conmigo. Usted ha estado vinculada, antes de entrar en el mundo de la comunicación, ha estado vinculada también a la cultura, a la educación, ¿qué relaciona y se ha encontrado, digamos, entre estos tres? Vamos a ver, es que, claro, la cultura es un amplio abanico, y yo creo que cuando uno hace educación, también está educando en valores, está educando en cultura, y luego lo de la comunicación, claro, un poco de actores, de comunicadores, cuando tú das clase, lo estás haciendo, va mucho más allá, efectivamente, porque la comunicación, por lo poco... No, pero bueno, es una parte de descomunicación interpersonal, es una parte fundamental. Entonces, hay una interactuación en clase, entonces, yo, la verdad, es que los métodos cuantitativos que nosotros aplicamos, efectivamente, se pueden aplicar a cualquier área de conocimiento, pero sí que yo creo que, en cierto modo, como que no queda tan lejano todo lo que estamos haciendo, en los tres ámbitos en los que yo me muevo. Transmedia Esteban Galán Estamos disfrutando de un café con micro con la profesora Olga Blasco. Ayer disfrutamos de una sesión estupenda por la tarde. El profesor que usted antes ha nombrado, Paco Campos Freire, le invitó a que presentara un indicador, el indicador que están ahora mismo desarrollando y que ahora mismo le pediré que nos avance en qué consiste, pero lo hizo de una manera un tanto particular, porque eligió, bueno, invitó a un grupo de expertos a que presenciaran la presentación, invitó a que fueran especialmente críticos con dicho indicador, pero le situó a usted delante y él se colocó detrás de la sala. Muy bien. Era parte de la comunicación. Se notaba que el experto en comunicación era él. Sí, el experto en comunicación era él. Llevió mucha dureza en la crítica, pero no se colocó, digamos, en el cuadro de Goya, digamos, él estaba más cerca de los fusilamientos del 2 de mayo, él estaba más cerca de los que fusilaban. Bueno, pero a mí eso no me importa, porque yo creo que tengo un poco de inconsciente o atrevida. No, no, tengo que decir que aguanto un tipo perfectamente. Sí, entonces yo le dije, le propuse incluso a Paco, no te preocupes, la parte cuantitativa, que es un poco la que más controlo yo, es la que igual dista un poco más de los expertos. Los expertos no eran expertos en construcción de indicadores, eran expertos en comunicación. Entonces, se suponía que los matices o los pequeños matices, es lo que conté brevemente, se supone que los tenía que dar yo. Entonces, aunque él estaba detrás, yo me sentía muy respaldada por él. O sea que, igual en el momento del fusilamiento, él hubiese venido a rescatarme. Sí, no creo que fuese kamikaze. Es decir, estaba infiltrado en el enemigo. Efectivamente. No estaba, digamos... Sí, estaba infiltrado. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medida que nos ayuda a tomar decisiones, que nos indica la dirección hasta hacia donde tenemos que ir. Yo siempre digo que cualquier cosa o casi cualquier cosa se puede medir, pero no todo lo que mide indica. Nosotros podemos tener un árbol de Navidad con luces rojas, amarillas y verdes y eso simplemente es un árbol de Navidad. Nos da una luz preciosa y ya está. Cuando tú tienes una luz roja y verde en un semáforo, te indica si puedes pasar, si tienes que tener precaución o si debes parar. Pues eso es un indicador. Una medida que te indica cuál es la actuación que tú debes llevar o que tú debes realizar en cada momento. Es decir, que cuando yo coloco a mi hija de dos años en la pared y cojo el metro y le mido la marca de qué mide en ese momento, es un indicador de la altura. Es un indicador de la altura y si además tienes otras medidas, lo que tienes es una tasa de variación, un indicador, que te va diciendo en periodos T, T más uno, cuál ha sido el incremento en la altura de tu hija. Y para observar ese crecimiento, también se puede valorar el peso. Efectivamente. Y hacer, digamos, cómo se... A partir de ahí lo que tendrías son, a partir de indicadores como la altura, el peso, podrías hacer un conglomerado y tener un indicador más complejo, un indicador sintético e indicador compuesto, que es un poco lo que nosotros queremos. Lo que queremos es utilizar indicadores sintéticos que nos ayuden a sintetizar la información que viene de distintas dimensiones, de distintos ámbitos, homogenizarla, normalizarla y que nos pueda dar una indicación de hacia dónde tenemos que ir en términos de políticas, ya sean educativas, políticas culturales, políticas comunicativas, televisiones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, este indicador que nuestros electos pabillones ya conocen y utilizan habitualmente, que es el indicador de masa corporal, que trabaja fundamentalmente con el peso, con la altura, y bueno, también creo que miden... En los volúmenes. En los volúmenes. El volúmen. ¿Aplicados? ¿Podría aplicar algo así al servicio público de una televisión? Por supuesto. Por supuesto. Hay que encontrar cuáles son las variables o indicadores parciales o indicadores simples y agregarlo de una manera que nos dé lo que pretende el indicador de masa corporal. Y a usted le llama Paco Campos para... Y le plantea este reto. Me plantea construir indicadores sobre temas de financiación, de gobernanza, de innovación, de servicio público, las televisiones públicas. ¿Y cómo seleccionan... ¿Quién realiza la selección de...? Es decir, en un caso de... Hablábamos antes de una niña de dos años, bueno, pues está claro la altura, está claro el peso, se puede medir el perímetro, la cintura, etc. ¿Cómo se seleccionan...? ¿Qué valores se seleccionan? ¿Los que son relevantes o los que están disponibles? Pues, hombre, se intenta que sean los relevantes, pero muchas veces nos vemos constreñidos por la falta de dinero y, al final, o de tiempo, que es lo que yo le digo a mis estudiantes, tenemos que echar mano de fuentes secundarias. Y entonces recurrimos a lo que está disponible. La combinación, pues nos basamos en la literatura o en juicio experto, que es un poco lo que hicimos ayer. Lo que hicimos fue reunirnos con expertos para que ellos nos dijesen qué es lo que pensaban, qué variables había que incorporar al modelo, qué variables no había que incorporar, porque, aunque la construcción de indicadores es una metodología o hay distintas metodologías cuantitativas, sí que hay un proceso artesanal de combinación y, sobre todo, de introducción de variables que lleven al modelo. Con expertos tenían una ganadería importante, es decir, había catedráticos de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Llamé Primer, había... De Sevilla. De Sevilla, Madrid... Tenía, digamos, además una masa crítica muy diversa y con muchos exenios. Eso es muy interesante, además. Yo creo que era un lujo. Es un lujo poder contar con gente de reconocido prestigio y reconocida experiencia que te puedan aportar, porque eso yo creo que es lo que enriquece. Nadie pone en tela de juicio, por ejemplo, un indicador como el IPC. El IPC no deja de ser un índice de precios. Es sintético donde lo que haces es agregar distintas magnitudes. Que se lo digan a nuestro amigo Montoro, ¿no?, cuando agregó la prostitución para justificar que la deuda pública no accedía del 100% de... Efectivamente. Lo que hay que hacer luego es contrastar que esos indicadores sean válidos y que cumplan una serie de propiedades matemáticas. Que tengo que decir, la verdad, que hay muchos indicadores de tipo económico que hay propiedades matemáticas que las incumplen, pero eso sería otro tema largo y tendido para tratar. Vamos a cerrar este tema para pasar de cambiar de tercio. La cuestión del indicador no solamente pidieron la opinión y la obtuvieron, tuvieron críticas constructivas, aportaciones, también se reafirmaron en algunas cuestiones, sino que lo hicieron en cierta medida jugable porque pasaron un papelito y pedían, digamos, decían, no solamente os estamos enseñando nuestro indicador, sino que os damos la oportunidad de que lo hagáis con la información que os hemos dado, proponernos cada uno de vosotros un indicador y qué peso le dais a cada factor. Cuéntenos. Una cosa que es muy importante en la construcción de indicadores son las ponderaciones. Evidentemente, cuando uno habla del índice de precios al consumo, tiene claro que los huevos o el pollo ponderan más que el consumo de caviar. Yo le digo a mis alumnos, yo no sé vosotros, pero en mi casa se come mucho más pollo que caviar. Pues aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos que saber en un indicador de comunicación a que se le pueda dar más peso. Si a la audiencia o a la parte de la financiación o a la parte de gobernanza. Entonces, nos interesaba que los expertos valorasen esas ponderaciones porque es una de las claves para construir un indicador que pueda ser fiable y que nos dé luego una hoja de ruta para la toma de decisiones o de cómo evolucionan o cómo varían las políticas económicas en temas de comunicación. Transmedia Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con la profesora Olga Blasco. No sé si lo recuerda, porque usted es muy joven, pero había una canción de los años 80 del siglo pasado que cantaba un grupo cuyo primer nombre fueron Los Burros y que decía algo así ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité en 2008? ¿Dónde andaban los economistas? ¿En 2008? Los economistas lo que hacemos es bastante bien explicar lo que ha pasado. Bueno, pues podría usted responder y decir, nadie es mejor que nadie. Pero bueno, entonces lo del tema de los economistas que es una pregunta... Nosotros hacemos predicciones siempre Cetris Paribus si las condiciones no varían. El problema es que aquí las condiciones en el modelo variaron, entonces hubo una catarsis y que no se había previsto y entonces por eso el modelo Cetris Paribus. Y sin embargo, pese a estar... Bueno, no sabemos dónde, en 2008 de repente se convirtieron en las estrellas del rock de los medios de comunicación. Efectivamente. De a partir de ese momento empezaron a surgir aparte muchos economistas a los que se les pedía opinión salieron muchos expertos económicos, muchos periodistas económicos. Incluso a Revilla, el presidente, o no sé si ahora es presidente que lleva toda la vida siendo y no siendo presidente de Cantabria, se vino en economista también. Sí, sí, todo el mundo. Ya que sea economista es difícil. Yo siempre hago la puntualización que yo soy economista de la rama de empresa porque la economía general y los modelos econométricos son un pelín complicados. Entonces, yo creo que esa distinción es importante. Sin embargo, cualquier persona que había hecho casi un curso de CCC de economía se atrevía a trabajar y sobre todo a hablar y a dar opiniones. ¿Y se puede prevenir la magnitud de una crisis? Esa es una pregunta trampa, ¿eh? No, sabemos, sabemos. Eso sí que lo hemos aprendido gracias a ustedes. Nos han contado que si el nivel de endeudamiento de las familias hubiera sido menor que el que era en el año 2000... Se habla del 2008, pero yo en 2007 tuve la experiencia de quedarme sin trabajo, de terminar un proyecto. Tomé la decisión voluntaria de pasar cuatro meses, porque acababa de ser padre en ese momento, de pasar cuatro meses en casa disfrutando y cuidando del bebé. Y a la vuelta, al buscar trabajo de nuevo, normalmente estábamos acostumbrados a que descolgabas el teléfono dos veces, llamabas a dos amigos y enseguida te dirigían donde estaban buscando a alguien. Pues no fueron dos veces, sino que fueron veinte. Es decir, encontré trabajo rápido, pero ya se vio que no era, digamos, que se había parado. La rueda había dejado de girar. Es decir, los efectos llegaban en 2008, pero en 2007 ya se veía que había dejado. Ya se empieza a prever. Pero, repito la pregunta, ¿qué podemos hacer individualmente para, digamos, si viene otro tsunami que no... Estamos escuchando, estamos con la profesora Olga Blasco. ¿Hay clase aquí ahora? No, la mesa. ¿Hay mesa aquí ahora? Vale, pues vamos a, si le parece, vamos a levantarnos. Terminamos el café con micro en otra estancia. Estamos en el Congreso de Santiago de Compostela y estamos tomando café con la profesora Olga Blasco. En este momento abandonamos el aula y vamos a continuar en otro espacio. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en arroba.com.transmedia. Profesora Olga Blasco, ¿dónde nos encontramos ahora? Porque nos hemos movido. Ahora estamos en el despacho de Marta. Marta Rodríguez, que es una FPU de la Universidad de Santiago y es una persona entrañable con la que compartí un viaje a un congreso al ICA en Praga y la verdad es que la experiencia fue en Praga. Estuvimos en las dos. Nos habíamos visto una vez en Santiago en una reunión y la verdad es que hubo feeling, Marta y yo escribimos y hacemos cosas juntas y ya es de comunicación y otra vez, una vez más, se ven las relaciones tan buenas que tengo con la gente de comunicación. ¿Cómo está Praga ahora? Precioso, como siempre. Caro, está muy caro, pero está muy bonito. Eso me han dicho, que las coronas que no cunden. No, no. Es una cosa increíble. Yo recuerdo haber estado hace muchos años y la vuelta, pero es espectacular. Era mayo, los días de primavera eran preciosos, la música es increíble y la verdad es que es estupendo. A mí de Praga me pasa una cosa, me lo pasé tan bien y disfruté tanto la ciudad cuando estuve hace casi ya dos décadas que me da apuro volver por si acaso se me cae el mito. A mí me pasa lo mismo con otra ciudad que es Boston. tengo una experiencia casi parecida y no he vuelto. Volví una vez, estuve con el que fue mi profesor, el primer profesor de inglés, un americano encantador, con su novia, mi marido y yo y me lo pasé estupendamente y entonces lo tengo como muy idealizado, o sea, que entiendo lo que te puede pasar. Bueno, como dicen los ingleses o nos habíamos quedado que usted ha provocado una interrupción voluntariamente para intentar evadir una pregunta que le había realizado antes de esta pausa. Me acuerdo, me acuerdo la pregunta. Esta interrupción sí que es cierto que le ha servido para ganar unos minutitos de tiempo para pensar la respuesta pero no le evade el compromiso de intentar. Vamos a ver, estábamos diciendo que cómo evitar la crisis, yo creo que... No cómo evitarla, que sé que eso no se puede, pero sí como porque lo que hemos sufrido no ha sido una crisis, ha sido casi aparecido, las consecuencias han sido casi más de un conflicto, como si hubiera habido un conflicto bélico. Sí, una hecatombe. La ciudad... Yo viví la experiencia en Valencia en cuatro meses, estamos hablando del año 2009, dejó de haber tráfico por las mañanas en hora punta. Sí. Desapareció el tráfico, bueno, usted vivía en Valencia, desapareció el tráfico en la V30, dejó de haber tráfico a las siete y media de la mañana. Yo creo que el problema es que nos vendieron, que todos seamos ricos, que todos podemos gastar sin tener un plan de ahorro, sobre todo sin tener un esquema claro de la racionalidad del gasto. Yo creo que ese es el problema. Uno no puede gastar más de lo que gana, eso no hace falta ser economista. Mi abuela siempre decía que si ganabas uno, tenías que gastar medio y ahorrar el otro medio para las contingencias que pudieran venir. Estamos terminando este café con micro. ¿Quién ha sido para usted importante en su carrera académica? ¿Quién la ha inspirado? No sé, he tenido algún profesor que la verdad es que me ha servido como referencia, como modelo a imitar. Y luego sí que es verdad que cuando yo era adolescente, hoy comiendo, más que adolescente casi niña, yo siempre decía que a mí me gustaba mucho siempre la política, la economía y cuando yo era pequeña... ¿Pero se lo decía de niña ella también? Sí, la política me encantaba. Cuando yo era pequeña... ¿O sea, veía a Carlos Solchaga por la tele y...? Yo creo que más que era anterior. Yo tengo unos cuantos años ya. ¿Quién estaba antes de... Ah, bueno, estuvo el marido de su mujer, ¿no? Boyer. Boyer. Yo cuando tenía 12 años hacían la clave los sábados por la noche. En la clave se fumaba y se tosía. Efectivamente. Y mi abuelo era... Y se llevaba muchas barbas, eran barbas también... Mi abuelo era muy aficionado a ver la clave. Entonces yo me ponía con mi abuelo a ver la clave y me encantaba. Y yo quería, siempre aspiraba a poder hablar tan bien y expresarme tan bien y con tanto conocimiento como lo hacían ellos. O sea que yo... Entre tos y tos decían cosas así. De tener cosas interesantes. Ahora no recuerdo que porque yo era pequeña pero sí que tengo el recuerdo de ver la clave. Es increíble pero yo creo que eso en cierto modo... Pero usted no podía tener más de 7 años de lo que está hablando. Igual 10, por ahí tendría. Porque tengo recuerdos y me sentaba y yo ya opinaba. Con 10 y 12 años en mi casa opinaba. Siempre me decían, pero Olga, no tienes conocimiento suficiente pero siempre he tenido inquietudes por saber y por conocer y luego... No lo sé. Yo creo que han sido muchos factores y yo he comentado también muchas veces que a mí la parte que me ha gustado mucho es la parte de la gestión, la parte de organizar, de mandar. Yo recuerdo que mis amigas cuando eran pequeñas querían ser peluqueras, artistas, cantantes y yo quería un trabajo en el que pudiera mandar, en el que pudiese organizar. Una directora del departamento manda. Sí, un poquito. No tanto como se pudiera esperar pero sí. Un poquito, sí. Se le obedece poco muchas veces. Nada, en ocasiones pero bien. Pero fue una experiencia agradable. sí. Entonces, José Luis Balbín podría ser una referencia. Más que José Luis Balbín era... La atmósfera que se generaba alrededor. Era más a los invitados que llevaba. Más el tipo de invitados y el tipo de programa que... En la tele salía gente que había leído un libro, incluso más. Sí, sí. Y que razonaban y que... Sobre todo hablaban de una manera reposada, que no gritaban y que se notaba que había tiempo para la reflexión. Que eso yo... Ahora lo veo diferente. Incluso se escuchaban antes de responder. Se escuchaban, sí. Ahora no pasa siempre. Y confieso que sigo interesada por los programas de debate políticos, pero... ¿Alguno, alguno que nos pueda regalar, alguno que le interese? Hombre, yo cuando no salgo de fiesta soy seguidora de la sexta noche. Que los sábados por la noche está bien ver un poco de tertulia política y de cómo va el país o qué es lo que dicen. Sí, le gusta aprender del economista revilla. Bueno. Bueno. Hay otros economistas mejores. Es que, sí, es un muy buen programa de televisión. Es un formato estupendo. Lo que pasa es que no deja de ser una salvamización del debate político. Tiene mucho a nivel de lenguaje audiovisual, no de contenido, evidentemente. El lenguaje audiovisual yo creo que a mí es excesivo. Yo creo que habría que cuidarlo un poquito. Cuando entraba hace ya unas décadas también en el siglo pasado en el gallinero que mis abuelos tenían en Bellisca, en un pequeñito pueblo de Cuenca, también había conflicto. Es decir, como hubiera dos gallos y cinco o seis gallinas, no tenían manera de recoger los huevos. Sí. Pero igual eso, como servicio público, pues no era el conflicto más edificante. Y se parece a veces a... Me recuerda a veces al gallinero. Sí. A mí también. Te tengo que decir que también soy de un pueblo pequeño de Cuenca. ¿Cuál, cuál, cuál? De Arcas. ¿De Arcas? Y ejerzo de Conquense, además. O sea que... Pero usted nació allí. Yo nací... Bueno, nací en Cuenca, viví en Cuenca, pero mis padres y mi hermana siguen viviendo en Arcas. Entonces yo tengo una vinculación muy fuerte. ¿Tiene el vínculo? Sí, muchísimo. Además me siento... ¿Y qué patrón tenemos o patrona? Pues tenemos el patrón... Se llama Santo Rostro. Es el Santo Rostro de Cristo y además se celebra el día 14 de septiembre. Regálenos un libro. Ay, yo siempre digo que el último que estoy leyendo y ahora estoy leyendo uno que me está encantando que es La Colmena de Camilo José Cela. Lo empecé... Nada, hace dos días. Es de lectura rápida y me ha sorprendido gratamente. ¿Y si cerramos el libro y nos vamos al cine? Ay... Pues mira, vi una... En un avión que es curioso y es extraño porque yo los aviones en los viajes largos me los duermo todos pero esta vez por cuestiones no puedo dormir y vi Coco una película de Disney que me encantó y que recomiendo. Es preciosa, preciosa. Me gustó mucho. Me parece que los valores de la tierra, de la familia, yo soy una persona familiar, creo que ahí se ensalzan y creo que merece la pena verla sin ser una gran película pero estuvo bien, fue entretenida. Usted como economista en mis clases intento decirles, intento explicarles a veces a los estudiantes que realmente lo que permite que el talento fluya muchas veces es la industria. Es decir, la gente cuando hace bien las cosas es normalmente porque las hace durante un determinado periodo de tiempo y eso hace que uno coja oficio y luego si ese oficio le junta un poco de talento pues aparecen productos como excelentes a mi juicio como Coco que acaba de mencionar y esto en los últimos años donde mejor se ha hecho es en el cine de animación porque como no puede no ser industrial claro, cuando tú tienes a alguien atado a una silla diez años haciendo algo escribiendo, dibujando o iluminando es muy difícil que lo haga mal. No es un proyecto que se arma cuatro meses y luego vuelve y sin embargo es arte. Claro, pero es que volvemos a lo mismo es importante la reflexión el tiempo la dedicación yo creo que vivimos una sociedad en la que todo lo queremos rápido lo queremos ya y falta un poco de reposo y de relajación y de reflexión y creo que en este tipo de películas sí que igual eso se ve un poco nos gustan los cortos nos gustan rápido ir a Google enterarme de todo y eso está cambiando y creo que tenemos que aprender a reposar un poco porque si no nos metemos en una vorágine en la que no nos da tiempo a reflexionar en la academia pasa lo mismo estamos inmersos en un proceso en el que tenemos que publicar en el que tenemos que conseguir unos objetivos porque ANECA nos los marca y entonces muchas veces no te da tiempo a leer a reflexionar a pensar porque estamos absortos y obsesionados en la publicación entonces creo que eso se traslada a la industria se traslada al día a día de los estudiantes de todo hay que tener tiempo para hacer unas lentejas hay que tener tiempo para hacer un artículo y hay que tener tiempo para estar con la familia si lo que pasa es que como en el armario tiene un bote de lentejas que puede abrir y calentar en el microondas no es urgente hacer las lentejas sin embargo si que es importante el poder cocinarlas incluso compartir una copita de vino con la persona si que como para un próximo café si quieres podemos hablar y pensar hasta entonces como convertir lo importante en un gente eso si quieres está hecho para el próximo café profesora Olga Blasco ha sido un placer gracias a ti un placer ha sido mío me ha encantado cuando quieras ya sabes y un saludo a la profesora Marta Rodríguez que nos ha cedido este maravilloso espacio para poder terminar algo que entiendo que ha sido muy especial y que solamente sería redondo si usted bueno pues se atreviera a tararear la canción de ese grupo que en los años 80 decía aquello de no me hagas cantar por favor o recitar al menos dejar dibujar tú ya sabes porque te lo he comentado como secreto que voy a cantar un coro la voz no la tengo bonita no canto bien yo le digo a mi profe que yo tengo que ser corista que no puedo ser protagonista porque lo que me gusta es es eso el coral el cantar en un grupo pero tararear es que se me da fatal y un coro puede ser de dos si yo te acompaño somos un coro este va esto no estaba previsto bueno pues donde estabas entonces cuando tanto nos te necesite ha sido un placer el profesor que hablas el placer ha sido bien muchas gracias me lo he pasado genial más contenidos en comtransmedia.com transmedia 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 Gracias.